Vives en un mundo sumergido en tus sueños, sin saber qué pasará mañana. Caminas por las calles sonriéndole a la gente, mientras el vacío que hay en ti te acaba lentamente. Si tan solo confía en Jesús, Él hará tu sueño realidad. Te dará un norte sin igual, el cual el mundo no te puede dar. Confía en Jesús y verás tu sueño realizar. Nada te preocupará y vivirá.